En medio de un gran ambiente por el último triunfo de 4 por 0, los reboceritos quieren seguir ganando ahora en casa. Para el guardameta de los reboceritos de la piedad, Cristian García está cerca de su regreso a los tres palos titulares y podría darse este domingo en la jornada dominical en la zona bajío de tercera división, luego de que ha sido tomado en cuenta por el técnico. El conjunto de casa viene de menos a más en este torneo y por lo que se refiere a este joven en La Puerta, se esperan buenas cosas. El primer objetivo es calificar ante todo. Platícanos tu carrera amateur, eres de aquí de La Piedad, dónde has jugado y cuál es tu propósito dentro de la portería del equipo reboceritos. Dentro de aquí de la liga piedadense, primero estoy jugando en el Vanguardia, después me fui a esta alianza, ahorita estoy apenas voy a empezar a jugar con 4 milpas, lo que es la primera en lo profesional. He estado jugando, jugué en Cavadas, Milagro y este es mi segundo torneo con reboceritos. ¿Has sido titular ya con este equipo? Con este equipo la temporada pasada, que fuimos superlíder, casi todo el torneo me levanté de titular, jugué en la liguilla. Al principio de este torneo empecé de banca, luego otra vez de titular, me lesioné y hasta este domingo se me podrá dar la oportunidad de volver a jugar.